También es verdad que venimos de ganar y que cuando uno gana no hay muchas razones para hacernos chocando, y hay que tener que hablar un cambio. Y a partir de la base de que jamás he podido repetir el equipo y esta semana tampoco la he podido repetir yo porque la suya la se baja. Por tanto, ya la base de que quería plantearle con la suya no la ha podido hacer, ya se me invita en esa sorpresa. Es una semana sin ese apartado que nos toca eso esta temporada, que no va a ser posible jamás repetir el equipo. Pero bueno, estamos trabajando en conciencia, hoy es un día en el que tenemos que preparar cosas para tratar de ver cómo las desarrollamos y tratar de plantearlas para el partido de Cádiz, sabiendo de la exigencia que vamos a tener a nivel técnico y a nivel físico con un equipo poderoso. Pero bueno, también con la confianza y la tranquilidad que te otorga el ganado en el último partido con cierta autoridad, de verdad, como local, no como visitante, no es fácil ganar como visitante, pero tenemos que dar dos pasos más como visitante. Es decir, lo hicimos en los otros tres últimos partidos independientes de que jugáramos con un equipo muy poderoso que estábamos en las primeras posiciones. Sí, pero todos nos jugamos, porque nosotros estamos ahí en una zona de máximo peligro, en un estado de alerta permanente, no diga la clasificación. Es verdad que nuestros rivales, cuando se enfrentan a nosotros, están viviendo situaciones de también máxima exigencia, o bien por arriba o por abajo, como nos pueden decir. Claro, es que en definitiva, esos son los objetivos de la segunda división. La segunda división suelen ser objetivos. O luchas por ascender, o luchas por no bajar. No hay nada más. Entonces, nos toca una semana más jugar frente a un rival que está metido en play-off y que inclusive no me dejo la distancia de un ascensor directo. Pero bueno, también viene en hora de una racha donde no están consiguiendo grandes resultados, pero tiene muchas alternativas el entrenador para modificar su organización ofensiva. Tiene muchas variantes. Es un equipo que está mostrando una gran regularidad hasta estas dos o tres últimas jornadas. Tiene una racha de victorias consecutivas que la oparon en esos primeros puestos. Y juega también como local. Por tanto, tenemos que competir al máximo. Tenemos que mostrarnos mucho más sólidos, mucho más sólidos de lo que nos hemos mostrado en los últimos partidos, porque esa solidez y esa ocupación de espacios es lo que nos permitirá atacar mejor. Ataquemos muy mal los tres últimos partidos, no generamos el juego suficiente y entonces tenemos que recuperar eso. Solidez, evidentemente habrá momentos de apuros que el rival también cuenta y que nos pueda llegar a superar, pero sobreponernos a esos momentos y sobre todo generar juego para tener ocasiones, tener oportunidades y tener, por tanto, opciones de puntuar.